A Raúl el 7 de febrero del 2018 salió rumbo al cerro con los amigos y se bajó a una esquina de Roca y Pellegrini a comprar. Cuando bajó de la moto, él saltó de la moto y entró a comprar el drasto y salió. Cuando salió se encontró con Fabián Ledesma, un policía que lo ejecutó por la espalda a 50 centímetros y le pegó dos tiros por la espalda. En cuanto a Raúl falleció, a los minutos falleció, la fiscalía me dice que el policía atuó en legítima defensa. En cuanto a ningún artículo de la ley, balear por la espalda es legítima defensa. El policía nunca vino a declarar, jamás la fiscal lo llamó a declarar, pero me archivó la causa a los seis meses. Me dio la oportunidad de que presente nuevos testimonios para que reabra la causa, lo cumplí. Nosotros presentamos los dos testigos, uno fue tomado, el otro no por el tema de la pandemia, pero el policía está por ser procesado, pide procedimiento. ¿Cómo se ha decidido encadenarse en esta oportunidad para recibir respuesta? Porque no recibo respuesta, porque la fiscalía no está investigando, nunca investigó el homicidio. Cada vez que vengo a preguntar, me preguntan dónde está, en qué comisaría está alojado, en qué institución está alojado. Raúl, mi hijo está fallecido. Es una burla, es una falta de respeto. Yo por eso vengo y me encadeno acá y yo pido justicia y que investiguen el homicidio. Ellos han investigado el robo, en el cual ha sido descartado, porque no hubo robo, ni intento de robo, ni armas de fuego de parte de mi hijo, de parte de división de homicidio, quedó descartado. Solamente ese día levantaron las vainas del policía, del asesino.